Bienvenidos, soy el OrtaNkaros, esto es un nuevo vídeo, eh... Gran Turismo, hoy iremos para el capítulo veint... Cuatro, veinticuatro, ah sí sí. No se va a ser un gallo, lo he dicho, ya se acuesta. Eh... Nautun Rim. Tenemos que darle tres vueltécicas. Seguirá ser internacionales, y bueno, vamos a seguir igual. Otro gallo, si, madre mía, como estoy hoy. Ah, lo digo hoy porque he estado grabando unos cuantos capítulos de Gran Turismo Y se me está haciendo unos cuantos gallos 3 kilómetros, recta más larga 455 metros Ahí perderemos bastante seguramente Incluso tenemos la curva esa de hélice Que es muy divertida Y aquí vamos a otro lado a participar Ya está, ya le da para participar Cope es convertible, que es muy bonito Me gusta mucho No sé si oirá algo de fondo Porque tengo el volumen muy bajo Como ya les dije Y sí, sobre todo es eso Que tengo el volumen muy bajo Y con el micrófono este es un poco No es que sea el micrófono a las horas Sino que, no sé, no capta los sonidos del exterior Bueno, madre mía Empezamos bien la primera curva De ahí por dentro Tengo que adelantarle Ahí tenemos a nuestro Como, a nuestro Ah, compañero de equipo Podemos decir Auto en ring Si no os acordáis Es de las primeras carreras ¿Para qué ir por fuera Podiéndose meter por dentro? Pienso yo, vamos Mira, ya estamos terceros Y ahora que ya empieza Bueno, también empieza la parte nueva La parte nueva empieza dentro de poco Claro, yo confundí Este Este circuito con otro parecido También tiene una hélice Yo lo llamo hélice Por el rollercoaster T-Con Que estas cosas Lo llamaban hélices Uy, voy a golpe Acaba de meter a este coche Antes nos íbamos Para la derecha Ahora seguimos para aquí Y vamos a ver Anda como mola Es verdad Esto no va a parte No me acuerdo yo Un poco sí Pero no va mucho Lo voy a intentar Uh, me he pasado mucho Frenada Bueno, pero ahora Seguimos mejor en la curva A ver Vamos a intentar Uy, va Que me lo como Fíjate que pensaba Lo la comía Frenada ahí Porque pensaba Le he visto frenar Y uy, va Que me lo como Pues no, no, no No vamos tan mal Ahí salimos bien de curva No, tampoco Vamos a salir bien de curva Ahí tenemos velocidad punta Cosa que no tenemos A corta distancia O sea En un periodo corto Porque este tiene velocidad punta Y gana Cuando llevamos ya 20 kilómetros de recorrido Como ya viviste en los arte Bueno, esta vez me beneficia a mí A ver si me hay tiempo A pillarlos Esta parte Si podemos recortar un poco Aquí me rateo Y un poquito De terreno Vamos a intentarlo Aquí por fuera No Buah Vaya Me ha salido Me ha salido muy mal La jugada Voy a cerrar ya Lo profesional Como siempre Me tapan en el interior Ahí en esa curva Y vamos a intentar Ya en la última vuelta Uy, que mal Se me ha ido mucho Es que este coche Lo que necesitas Bueno, lo he dicho 20 veces Pero lo que necesitas Es decir Es un reter muy largas Para poder Ver todo su poderío Otra vez Me voy de largo De esta curva Jatilla Se nos está yendo demasiado Ya no creo Que no llegue No, el roof Tanto no creo Que llegue Si podemos recortarle Esta parte del circuito ¿Ya estamos llegando? No No, sí No, sí Sí, sí, sí Estamos llegando ya A ver Pero no va a ganar Por un bobi Ah no, que nos ha ganado una vuelta No se ha ganado O sea, no ha llevado Dos segundos ganados 1,47 Hemos hecho Ah no He hecho 1,47 En la primera vuelta A ver si podemos mejorar En esta vuelta Aquí es donde Recortamos más Porque aquí es donde Me hago yo Este circuito Como me da la gana Así Madre mía No, no estoy orgulloso De eso Pero había que ganar Ahora que sigo pensando Que esto es el Que esta es la Recta de meta Porque el anterior circuito La voy a meter yo Aquí el interior A ver si me salgo un poco Un poco mal No Esto va a ser el karma Un poquito más rápido A ver Fijate Es que ni pegándole Ni pegándole Le ganamos Esta curva Es la que peor Algo de todo el circuito Es que Una trazada Muy muy larga Recorro muchos más metros Y pierdo mucho por eso Y en esta parte Me puedo meter aquí por dentro Ya lo he visto Sin frenar Como no Como he hecho La primera curva Ahí he frenado justito Para que no me dieran Se va a no darme Para no salirme Del circuito O de la trazada No me va a llegar No, no me va a llegar Que pena Si me una recta De tres kilómetros Le pillaba Se me ha ido Se me ha quedado Por un poquito Hemos mejorado En un segundo La vuelta Nos hemos quedado En un segundo Lo que hemos recortado Por lo que nos hemos quedado Fijaos que claro Cuando llevamos En la segunda vuelta Estábamos a dos segundos Y lo hemos hecho Uno en 44 En la última vuelta Ya hemos quedado A un segundo suyo Y hemos hecho Una vuelta Un segundo más rápido Curioso Y ya está Uy Me salen un montón de gallo Y a veces ya ni hablo A ver Bueno voy a hacer Un anticipo De cores esta No Con un infinity No 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 me hace gracia Si me voy a salir A ver Como va a ser El siguiente capítulo Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!